presenta el resumen del segundo tiempo Habíamos hablado de que la selección salvadoreña hace un buen juego tan bueno que logra anular y contrarrestar a los principales jugadores analizaron muy bien el juego, la dinámica donde se establece y no dejó que Catarica tuviera participación de medio campo hacia arriba y en defensa nos preguntó que hay algún trabajo que hacer con algunas figuras de la defensa Exceso de pelotazo diría yo, ¿verdad? Completamente aislado este John Jairo Luis en la delantera y un salvador que le bastó con mucha capacidad individual de algunos de sus jugadores para desbordarnos y poner en serios aprietos nuestra portería es quizá esta única jugada donde tuvimos que haberla anotado durante todo el partido Sí, muy mal, la única acción aquí de nuevo el salvador que estuvo muy cerca yo creo que es la justificación para el mal partido que hizo nuestra selección nacional ya tenemos todas las condiciones como para haber sacado algo mejor mayores alternativas, más dinámica de juego, mayores opciones aquí otra que se pierde el equipo salvadoreño que siempre fue superior a nivel ofensivo ya lo apuntaba a alguien, en táctica fija, tiro de esquina, el cabezazo de Cargo fue lo más importante de todo el partido la selección totalmente es divulgada, con pocas ideas y funde un totalmente desteñido en nuestra selección nacional sin justificación el equipo presionó, dicen que decir a Michael Maña que se abrió esta jugada peligrosísima esta jugada para funcionar como falta dentro del área penal, en el árbitro no lo voy a decir después del árbitro va a correr muchas jugadas fuerte, pero eso no fue obstáculo para decir que Cosalica no tuvo su mejor partido el vórtex de su ahora en oferta presentó el resumen del segundo tiempo